Un cordial saludo, amigos. Quiero hablarles en esta ocasión, ya que el 2 de febrero es el día de la vida consagrada, en la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Y la vida consagrada es una realidad muy presente en nuestra diócesis, con 500 personas, religiosos, religiosas, personas entregadas a Dios, a través del compromiso de los votos, de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Y más de 200 religiosas, monjas de clausura en 14 monasterios. A ellos, la Iglesia les dirige su mirada para que recemos, para que sean también una realidad de futuro con las vocaciones. Y agradezcamos su vida entregada en todos los frentes de la acción evangelizadora y misionera de la Iglesia. Y en este año en que sufrimos las desgracias del COVID, que tanto está haciendo padecer a las personas, a las comunidades, a los países, que tanto está incrementándose los números de personas muertas. Y es un dolor para todos. Sigamos rezando al Señor para que pase esta pandemia. Pero demos gracia a los religiosos y a las religiosas, a los consagrados a Dios. Ellos están en la educación. Ellos están en la atención a los enfermos. Ellos están en la oración y suplican a Dios por los demás. Ellos están en la acción anunciadora de la palabra de Dios y en el estudio que sería de nuestra Iglesia diocesana, de la Iglesia universal, sin los religiosos y religiosas. ¿Cuántos les debemos y cuánto le debe nuestra diócesis de Ávila en esa manifestación de la vida religiosa encabezada por San Juan de la Cruz y sobre todo por nuestra Santa Teresa de Jesús, nuestra Santa? ¡Qué gran estela de santos y de bien y de humanidad! Porque lo han hecho de Evangelio y de entrega a Dios y de la mística y de la primacía de Dios en sus vidas que ha tejido nuestra cultura, nuestra manera de ser. Luego, en este día dedicado a la vida consagrada del 2 de febrero, en que este año lleva el lema la vida consagrada parábola de fraternidad en un mundo herido, tomando pie del buen samaritano, que lo sigan siendo en nuestra diócesis. Gracias, hermanos y hermanas de la vida consagrada.